Hola, para los amigos de Youtube este es el cepillo con el que estaba haciendo un poco de pelo porque tengo una esberrita y bueno con todos los pelerios eso vendría a ser los pelos los pelitos tenemos esta ilusión vamos a ver esta ilusión para los amigos de Youtube todos son pelitos pero se puede apreciar que son pelitos y a esta distancia a esta distancia tenemos esta ilusión óptica esa ilusión óptica la ilusión vamos a ir bajando lentamente es una barba larga 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 es una barba larga es una barba larguita es una barba larga vamos a ir a lo que serían los ojitos ese es un ojo precioso el ojo ahí está ahí está no puedo poder mezclarlo junto es una barba larga 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 ese es el otro ojo enorme bueno este ahí está esta es como una persona que estuviera mirando para abajo bueno en la iglesia no me tiraré de acá porque soy por amor vamos a ver el otro costado en el costadito ahí vamos a ir girando bueno para los amigos de youtube para que me disfruten y será hasta otro video si me quiere vamos a dejar con la carita